Al ritmo de una batucada, un grupo de artistas salvadoreños salió a marchar por las principales calles de San Salvador. En el Día Mundial del Teatro, ellos salieron para interactuar con el público, al que no ven hace cerca de un año por la COVID-19 y al que le pidieron que se interese por las artes escénicas. Así lo afirma el director y maestro de teatro René Lobo. Estamos celebrando que a nivel mundial, en cualquier lugar del mundo, a esta hora, sea la hora que sea, hay gente haciendo y celebrando el teatro. El coronavirus ha llevado al teatro a una de sus peores crisis en todo el mundo. La ilusión y resiliencia de este colectivo, que incluye al salvadoreño, ha impedido su hundimiento. Actos como estos, actos como estos, en la capital del país centroamericano, pidiendo que se baje el telón.